Detrás de toda gran historia suele haber al comienzo un gran hombre. Suelen haber pioneros que contra todos los pronósticos deciden hacer realidad sueños que seguramente al comienzo para los demás sonaban a locuras más que sueños. Hace 60 años alguien hubiese imaginado hacer un restaurante de pollos en medio de prácticamente la nada y que la gente haría peregrinajes para comer este pollito. Pero sobre todo quien hubiese imaginado que a partir de esa idea, 60 años después, hoy día tengamos este inmenso mercado que se llama Pollo a la Brasa. Estamos hoy día para contar la historia del Pollo a la Brasa a partir de la historia del pionero de la Granja Azul. Papá, Ioni. Ese es mi papá. Qué linda foto, mi papá. Premida, pues, la caricatura del plato. ¿Y cómo así llega al Perú el señor Schuller? Después de la Segunda Guerra Mundial se viene a montar una granja de pollos y a donde estamos parados todo esto eran corrales. ¿Todo esto eran corrales? Todo esto era corrales. Corrales a la antigua y ahí viene el nombre. Él era creador de pollos y dice que un amigo de él, un gringo norteamericano, le dice un día, Oye, Roger, ¿tú sabes que a la mosca no le gusta el color azul? Y el papá que era de esos aventados pintó toda la granja de azul. Y entonces en Santa Clara dijeron, oye, el loco ha pintado la granja azul. Y ahí está el nombre. Divina. ¿No? ¿Y cómo así decide de la granja de pollos convertirla en restaurante de pollos? Un mal negocio se convierte en un gran negocio. Quiebra. ¿Quiebra con la granja de pollos? Quiebra con la granja de pollos. Y pone un letrero en la carretera central todo el pollo que puedes comer por cinco soles. ¿Por qué? Porque se le iban a morir los pollos. ¿Y los primeros días? ¡Full! Si empezaron a venir gente, pues inmediatamente. El primer cliente pagante fue don Pepe Rosas. Todavía está vivo. Hay un punto de quiebre en el pollo que es la máquina. Hay una traba. Ok. ¿Qué sucedió? ¿La máquina original cuál es? Esta es la máquina original. Ahí está este cocinero Saúl suizo que está cocinando lo que se podía cocinar en la forma que se cocinaba. Debía que darle vuelta a mano. Tres espiedos puestos encima de un carbón, sustituyendo una parrilla, levantaba la parrilla. Y seguramente tenía un eje acá al costado y lo se iba dando vuelta a mano. Entonces, cuando empieza a llegar la gente, traba el negocio porque no hay la velocidad. Y ahí es cuando viene el famoso diseño de su amigo suizo, Franz Urlich, en La Victoria. Que tenía su taller en metal mecánica. Y diseñan el planetario donde ya podían poner seis espiedos, seis varas, que daban la vuelta, no solo en esta dirección, sino que a la misma vez en la dirección opuesta. Porque si daban la vuelta en una sola dirección, los pollos se cocinan de un solo lado. Que acá ves que está girando en este sentido, pero cada varilla gira más rápido. Acá ve una foto, por ejemplo, de aquellas épocas de los años 60, me imagino. Todos en terno. Todos en corbata. El único, tu papá nomás. Mi papá, mi papá, a medida de cuajeringado andaba con sus jeans en esa época y sus camisas de franela, me acuerdo siempre. Pero los clientes, todos con corbata. Con corbata y todos comían su pollo con la mano, eso sí. Y comían su pollo con la mano, pero insistía. Claro. El pollo hay que comerlo con la mano. Y este bar, este bar espectacular. ¿Cuántas historias se habrán escrito en este bar, no? Cuántos romances han nacido acá. Yo he venido a este bar en los años 80, cuando todavía en la Granja Azul uno podía venir los viernes en la noche y encontrabas 500 personas aquí, este, entre el bar, bailando y todo lo demás. Era el point, el sitio en esos años, ¿no? Esto se separó con el terrorismo, me imagino. Ahora, en este bar se inventaron, pues, estos cocteles cinco pies, long time, la chicha milagrosa. La chicha famosa, chicha milagrosa, que se servía en una caña de bambú, ¿te acuerdas, no? La gallina viuda, que viene una gallinita, ¿no? Que viene una gallinita, que está allá abajo. La virgen viciosa, que viene el coco. La virgen viciosa. Que viene, se vio un coco. Esta es la mesa de 18, y acá comían en esta mesa, comían todas las noches de su vida, los dos. Así como están sentados, ella allá y él acá. Tal cual. Y todas estas cosas las fue comprando por todo el Perú. Sí, fue valenciando toda ella. Mi papá fue un gran coleccionista, gran amante de todo lo peruano, ¿no? Sí. ¿Y esto también lo hizo tu papá? Esto fue una canchita de golf de nueve hoyos. Trajo un inglés para diseñarla. Y el primer profesional acá fue Juan Carlos de Vicenzo, el hermano de Roberto de Vicenzo, que fue un gran campeón mundial de golf, ¿no? A ver, la historia paralela, digamos. La granja avanzaba. Pero el pollo a la brasa avanzaba también. Hacemos nuestro propio pan. Ahí lo hacen. Nuestra propia mayonesa. Tenemos proveedores selectos de lo que es lechuga y tomate. Tenemos unas papas britas, que tú muchas veces has hablado de nuestras papas britas, que son verdaderamente buenas. Y el crepe sucé. También raro, ¿no? Que un restaurante, una pollería, tenga un postre francés. Y el pollo no es el pollo... No es el pollo parrillero. Es un pollito bebé terminado en leche. Pesa 850 gramos. Es chiquito, pero tiene un sabor extraordinario y puedes comer la cantidad que quieras. Por un precio, tú pides, y pides, y pides pollo, papa frita, ensalada. ¿Y este horno tiene el mismo tiempo, ese de siempre? Este es la cocina de hace 60 años. Esta es la cocina de gran razón. El mismo sabor, la misma calidad, el mismo asador. Alfredo es nuestro cocinero y está cocinando pollos 58 años. Sí, sí. ¿No lo creo? Sí. 58 años. Este es tu cocina. Sí. Mi papá te engreía con tus cuchillos, ¿no? Te traía tus cuchillazos de Suiza. Cuatro cuchillos me traía, se rompieron ya. Sí. Eran dos nomás ya. ¿Cuántos señores tiene este cuchillo? Igual del 70. Esa mesa también lo pusieron el año, en el 70 pusieron también. Sí, está de cierre un agoté en pueblo. ¿De algarrobo? De algarrobo. Acá está todo el sabor. Sí. Claro. Me hablabas de la desertificación de la... ¿De la leña? Sí. Sí, nosotros hemos hecho un estudio donde se muestra que el manejo sostenible de los bosques de Huarango incrementa la producción de la vaina. Entonces nosotros hemos hecho convenios con comunidades campesinas en el norte, que es lo que están buscando ellos para hacer su algarrovina o para el alimento de ganado. Y a nosotros nos dan, o nosotros compramos todo lo que es la vaina. Las ramas que pueden... Entonces es un trabajo... Que le da un sabor espectacular, ¿no? Que es lo que le da, porque como sabes, y el secreto es muy sencillo, este pollo bastón no tiene absolutamente ningún condimento. ¿Ah, sí? Ningún condimento. Porque en todo el mundo, pues, se pelean por la fórmula secreta para el aderezo del pollo, la macerada del pollo a la brasa, que lleva como 45 ingredientes. Alfredito, ¿qué tiene tu pollo? Solamente tiene sal nomás, único sal. Nada más. Lo que me da el gusto es algarrobo. ¿Sal? Sal, nada más. ¿Solo tiene sal? Solo sal. Este es el famoso pan. Que lo hacen aquí también. El pancito de la granja. Recién salió del horno. ¿La misma receta de 60 años? La misma receta. Uy, la ensaladita. Pon, pon, pon. Lechuga antigua, nada de las nuevas, ni esas cosas, la de siempre, la lechuga americana, ¿no? La lechuga americana. Y el tomate. Mil veces imitada, nunca igualada. Han intentado por todos lados, ¿no? En todas las formas y todas las maneras. Y no han podido. Mucha gente no conoce aquí que los picarones son espectaculares, ¿ah? Buenazos. ¿Eso es más reciente? Eso lo puse ahí o tarde. Los picarones tienen, creo que algunos 20 años. ¡Qué honor, señor! ¡Qué bárbaro! Efectivamente, sal nomás, pues. Sal nomás. El pello que te queda tostadito, ¿no? Riquísimo. La carne no se seca, te queda algún punto... Esa es la mano del asador. Tiempos y temperaturas. Y ahí vienen tus tragos. La gallina viuda. La gallina viuda. Y la virgen viciosa. ¡Ah, su madre! ¿Este no es este? Este es la virgen viciosa. Bien rico. Con leche y coco. ¡Mmm, buenazo! Y otra vez, bien rico. Y otra de las cosas más perfectas que existen en la ciudad. ¡Miren esta maravilla! ¡Mmm! ¡Papa frita, ah! Increíble. Ahora, yo me imagino que este mismo pollo, con la misma receta, con la misma leña, en otro lugar no sale igual. No sale igual. Esos 60 años de horneado. Alfredo. Hay un sabor. Y el señor con 58 años de experiencia también, ¿no?